200.000 ducanos para la ciudad ¿Pero y de donde mi hijo de donde? ¿Pero y de donde mi hijo de donde? ¿Pero y de donde mi hijo de donde? ¿Está bien? 50.000 50.000 50, ahora pide 50 señor Es que estamos pelados Es que estamos pelados ¿Qué hoy es? ¿Qué hoy es? Ah pues está bien Ponemos 25.000 ¡Ve, ve, ve, ve! ¡Ve, ve, ve, ve! Ya está bien La victoria es nuestra ¡Viva! ¡Adiós! 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 ¡Mi viento! ¡Mi viento! ¡Mi viento! ¡Mi ley! ¡La fuente! ¡Mi única patria! ¡Bravo!